Esta sesión se puso de locos y es que durante la instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado Lili Tellez le llama a Andrea Chávez la loca del Senado y en esta comisión incluso le pidió a los demás senadores que no hablaran tan fuerte, que no gritaran y que bajaran el volumen imagínense nada más, pero afortunadamente la senadora Andrea Chávez no se quedó callada y salió a ponerla en su lugar por farsante e hipócrita y es que es el mundo al revés, Lili Tellez, quien es conocida por siempre gritar y criticar, ahora se queja de que le hablan fuerte y pide que moderen el tono y encima llama loca del Senado a Andrea Chávez, increíble, pero bueno, Andrea Chávez se la volteó diciendo que el Senado necesita urgentemente un psiquiatra, refiriéndose a la situación con Lili Tellez y la verdad es que parece que le vendría bien que la atendieran de forma urgente y bueno, la presidenta de esta comisión también la puso en su lugar señalándola por ser hipócrita y farsante pero vamos a ver cómo a Lili Tellez le fue fatal en esta sesión Por favor, senadora Lili Tellez Muchas gracias, senador Murat Muy buenos días a todos Quiero hacer referencia a las palabras del senador Mier Velasco en el sentido de que usted acaba de mencionar que a esta comisión solo le corresponde acompañar a la política exterior del gobierno mexicano Quiero enriquecer su idea, por una parte tiene razón, pero no solo nos corresponde acompañar, senador sino en este momento nos corresponde ayudar a corregir la equivocada política exterior que llevó a cabo, que implementó, quien va a ser el secretario de Relaciones Exteriores en el sentido de que se ha privilegiado y mimado y protegido a los dictadores del mundo así que cuenten con mi mejor disponibilidad para ayudar a corregir esa equivocación del gobierno mexicano y ayudarle a hacer entender al nuevo secretario de Relaciones Exteriores que eso nos ha dejado en ridículo a México a nivel internacional que es un error y que estamos en la mejor disposición de ayudarle para que haya una corrección y que México vuelva a ser un referente en el sistema democrático y que México tenga claramente una posición contra los dictadores que se han estado mimando, consintiendo y ayudando equivocadamente desde una ideología equivocada cuenten con mi mayor disposición para ayudar a eso Muy buenos días Gracias senadora Lili Tellez La senadora Giovanna Bañuelos pidió la palabra Me es indispensable aclararle a mi compañera, a la senadora Lili Tellez que su visión no necesariamente la comparten el resto de los integrantes de esta comisión que no la comparten incluso la mayoría de los integrantes de su bancada y que no la comparte el pueblo de México por lo tanto me parece que es sumamente desafortunado que se siga viviendo en el individualismo porque en principio para ayudar a corregir y entre comillo porque estoy citando una palabra que ella utiliza pues se debería de tener una representación un poquito más amplia con la modestia de su representación difícilmente se podrían hacer ningún cambio sustantivo entonces pues ojalá que ese no sea el tono de esta comisión en la que todas y todos hemos expresado nuestro interés y ecoayubar pero por supuesto no de consentir pues expresiones de esa naturaleza tan lejanas de la realidad por decir lo menos Gracias presidente Senador Francisco Javaracu Yo con mucho gusto le pediría a mi compañera senadora que no hable a nombre de otras bancadas porque usted está tomándose atribuciones que ahora sí que no le corresponden al decir que miembros de su propia bancada no coinciden con esa una cosa es de que en este momento estemos siendo prudentes y otra cosa es que en otro momento pues podamos clarificar así que yo le pediría que por favor no hable a nombre de otras bancadas senadora Senadora Giovanna Bañuelos primero senadora Lili Teis Gracias senadora Giovanna por sus opiniones nada más le recuerdo que este es un salón pequeño que tenemos micrófonos y no es necesario subir un poco el tono de voz le agradezco sus opiniones pero evidentemente también estoy en la mejor disposición de ayudarle a usted a corregir esa visión distorsionada de la política exterior mexicana Senadora Giovanna Bañuelos por favor Bueno por supuesto nosotros sabemos cómo están integrados los diversos grupos parlamentarios en este Senado de la República le digo al senador Francisco Javier que no estoy autorizada para hablar a nombre de Acción Nacional no lo estoy haciendo pero con conocimiento de causa digo que muchos integrantes de ese grupo parlamentario no comparten la visión muchos de ellos son mis compañeros senadores desde la legislatura anterior y lo digo con conocimiento de causa no es una postura institucional hasta que no la exprese su coordinadora a una mujer extraordinaria a una política profesional con quien tengo el gusto de coincidir y compartir pero bueno al final de cuentas estamos haciendo votos porque en esta comisión podamos desahogar con el mayor consenso posible porque no aspiramos a las unanimidades los acuerdos que ayuden a robustecer la política exterior de nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum a nombre del grupo parlamentario expreso la voluntad que así sea a nombre de nuestro movimiento celebro que seamos una mayoría que nos da posibilidad no solamente de suscribir estos tratados internacionales sino como ya hemos dado muestra de ello de reformar la constitución Muchísimas gracias senador presidente Senadora Andrea Chávez por favor Gracias presidente simplemente para profundizar el reconocimiento que el grupo parlamentario de Morena le profesa al compañero Juan Ramón de la Fuente su trabajo fue muy digno como representante permanente de México ante la ONU un organismo internacional que desde mi punto de vista y esto lo digo en términos muy personales muy individuales debería ser más por impedir las guerras en el mundo debería ser más por impedir las violaciones a derechos humanos en el mundo debería ser más por impedir los asesinatos que nos parten el corazón a sangre fría de niñas y niños en Palestina debería ser más por impedir pues estas tragedias que está viviendo el mundo en estos días es un hombre extraordinario un hombre prudente un hombre inteligente un hombre con gran experiencia cuenta con todo nuestro respaldo de las bancadas del movimiento de la cuarta transformación y me parece que aquí si nuestros partidos hermanos me permiten hablar en nombre de ellos en nombre del partido verde ecologista de México en nombre del partido del trabajo y en nombre de Morena nuestro más amplio reconocimiento y que bueno saber también que vendrá aquí Juan Ramón de la Fuente porque nos van a hacer falta también sus amplísimos conocimientos en materia de psiquiatría en esta comisión muchas gracias Senadora Lili Tellez Gracias Senador Murat para solicitarle a esta comisión que se emita una condena fuerte una condena clara para lo que está sucediendo en Venezuela una condena contra el dictador Nicolás Maduro Nicolás Maduro y que venga de nosotros para que México pueda expresar pronto junto con las naciones más democráticas desarrolladas junto con las naciones que respetan el Estado de Derecho la ley unirnos a ellas en Europa y en otras naciones que son las que ponen el ejemplo y que México no se quede rezagado en la complicidad del silencio ante la brutalidad de lo que hizo Maduro en Venezuela solicito que esta comisión condene de inmediato la brutalidad del dictador Maduro en Venezuela para que ya podamos tener un pronunciamiento claro ante el concierto internacional senadora senadora Giovanna de la Torre muchas gracias yo solicito de manera respetuosa a las y los integrantes de esta comisión a que conozcamos nuestra ley del congreso general nuestro reglamento nuestros ordenamientos que con toda puntualidad señalan del proceso legislativo para que esta comisión pueda pronunciarse necesita quien tenga voluntad de que se haga en cualquier sentido pues que se presente una en tribuna un punto de acuerdo una iniciativa de ley que sea turnado a la comisión y que esta comisión tenga material para deliberar y pronunciarse a favor o en contra de esa expresión y de ser el caso de que se apruebe pues se pueda someter a consideración del ple me parece que no podemos arrancar con estas improvisaciones y que es imperdonable que sucedan en voz de alguien pues que aparentemente tiene la experiencia de haber legislado los últimos seis años no entendieron que no entendieron nada y por lo visto pues tampoco aprendieron nada gracias presidente gracias senador bueno pues si están de acuerdo algún otro senador o senadora que quiera tomar la palabra yo quisiera hacer solamente dos reflexiones primero me entusiasma que hagamos pues la tarea de conversar me parece que esa es la obligación que tenemos como legisladoras y legisladores y que esta sea una comisión que nos permita sin duda compartir reflexiones pero yo quisiera cerrar con dos ideas que se han recalcado aquí por un lado anteponer el interés de México y mantener el liderazgo que ha logrado a través del tiempo a nivel mundial por sus posiciones de no intervención de autodeterminación y de solución pacífica para los conflictos y segundo lo que se ha dicho aquí anteponer nuestro oficio político para lograr los consensos que México exige de sus senadoras y de sus senadores yo quiero reiterarles mi compromiso con cada una de ustedes y con cada uno de ustedes como presidente de esta comisión para hacer lo que me toco y por supuesto también quiero compartirles que estoy claro de que el licenciado Juan Ramón de la Fuente tiene también esa gran disposición hoy nos acompaña aquí Pedro Matar el licenciado Pedro Matar quien si así se define el día 8 será el siguiente director general de coordinación política la Secretaría de Relaciones Exteriores y como ya se comentó pero lo hago de manera pública él tiene mucho interés de poder ampliar la conversación con cada una de las fracciones también quiero reiterarles que así me lo ha hecho saber el coordinador de nuestra fracción Adán Augusto que tiene mucho interés de que haya una reunión previa al día 8 que ahorita se tocará en la orden del día para que podamos definir los puntos que está pensando por supuesto la Cancillería desarrollar en el presente y futuro para las relaciones exteriores del país así que estoy claro de que aquí hay mujeres y hombres con gran experiencia y sumamente profesionales y me entusiasma poder interactuar y ser compañero de ustedes en esta etapa de la vida del Senado ante eventos geopolíticos importantes que se viven a nivel mundial y por supuesto las tareas como ya bien se comentaron aquí de diversos tratados en los que nos tocará participar como es el TECMEC y algunos otros que están por supuesto por atenderse y aprobarse como el de la Unión Europea y Asia así que pues enhorabuena por esta etapa y si están de acuerdo a reserva de que quisieran que tomara la palabra el licenciado Pedro Mátar podemos seguir al siguiente punto de la orden yo nada más celebro y lo felicito senador presidente tuve la oportunidad de trabajar con usted senador como gobernador como coordinador de relaciones internacionales no tengo duda que seguiremos llevando a cabo un buen trabajo en política exterior espero coincidir con todos ustedes senadores en la importancia y el referente que ha sido México en política exterior los saludo y espero trabajar coordinadamente muchas gracias bueno si están de acuerdo vamos a seguir con la orden del día nuestro siguiente punto de la orden del día es la propuesta de nombramiento de la secretaria técnica cuya semblanza les fue enviada con posterioridad a todas y a todos desde el pasado 25 de septiembre a sus oficinas y a sus correos electrónicos pero si están de acuerdo me permito dar lectura a la semblanza de la licenciada Edith Yolanda Martínez López que se encuentra aquí presente la maestra Edith Yolanda Martínez López indígena mixteca de Guajuapan de León Oaxaca es licenciada en relaciones internacionales por la Universidad de las Américas Puebla posee dos maestrías una en ciencia ciencias del desarrollo social por la University College London y otra en desarrollo regional y urbano por la Universidad Nacional Autónoma de México además de certificaciones especializadas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Oxford con más de 18 años de experiencia ha ocupado puestos clave en los sectores público y privado tanto a nivel estatal como internacional recientemente fue asesora de proyectos especiales en la Universidad de Oxford y como Secretaria de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca lideró iniciativas que lograron una histórica disminución de la pobreza en el Estado a lo largo de su trayectoria la maestra Martínez López ha resaltado la importancia de lo local en el contexto global liderando proyectos multinacionales y promoviendo el empoderamiento de las mujeres su compromiso con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible ODS de la Agenda 2030 de la ONU refleja su visión de conectar lo regional con soluciones globales hubo el primer proyecto subnacional en México de manera activa con la ONU por lo que en términos de los artículos 130 numeral 1 fracción 9 y 157 158 y 159 del reglamento del Senado de la República me permito proponer a todas y a todos ustedes el nombramiento de Edith Yolanda Martínez López como secretaria técnica de esta comisión le pido senadora secretaria si lo puede someter a votación económica con mucho gusto presidente se consulta en votación económica si se aprueba el nombramiento de la maestra Edith Yolanda Martínez López como secretaria técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores las y los senadores que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano quienes están en contra abstenciones se aprueba el nombramiento de la maestra Edith Yolanda Martínez López como secretaria técnica senador presidente por unanimidad felicidad felicidades y muchas gracias secretaria sea usted bienvenida maestra Martínez López a los trabajos de esta comisión el siguiente punto corresponde a los asuntos generales como todas y todos ustedes saben el pasado 24 de septiembre del 2024 en la sesión del pleno del senado se aprobó el acuerdo de la junta de coordinación política por el que se establecen las fechas para que tengan verificativo la comparecencia y ratificación ante la comisión de la de relaciones de la comisión de relaciones exteriores y ante el pleno del senado de la república de el titular de la secretaría de relaciones exteriores al respecto se establecen dos fechas el día 8 de octubre la comisión de relaciones exteriores celebre una reunión de trabajo a fin de desahogar la comparecencia del servidor público propuesto así como la discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que ratifica el nombramiento del secretario de relaciones exteriores el día 9 de octubre en sesión ordinaria del senado sea considerado el dictamen de la comisión de relaciones exteriores de la ratificación del secretario de relaciones exteriores por lo que en estos días les haremos llegar a sus oficinas y a sus correos institucionales la hora y el lugar de la reunión de la comisión así como el proyecto de dictamen a reserva también de decirlo como ya lo abordé anteriormente que se tengan reuniones con cada fracción con la propuesta de la presidenta Claudia Schemann que es el doctor Juan Ramón de la Fuente sobre este asunto no sé si algún senador o senadora debe hacer uso de la voz por favor senador Alejandro Moreno gracias presidente un comentario una propuesta y una solicitud primero felicitar a Yolanda Martínez López conocemos su trayectoria la conocemos muy bien es una mujer profesional es una mujer seria responsable yo creo que hará un gran trabajo en esta comisión ese sería mi comentario felicitar muy bien a la comisión la propuesta que le pediría presidente si podemos tener una relación yo creo que fluida que nos permitiera la gente de nosotros ya poder establecer comunicación con la secretaría técnica a fin de ir desahogando los temas del día a día al tener la información no sé si organizar a lo mejor un chat de la comisión para cosas de información eso yo le comentaría al presidente si estaría de acuerdo y la solicitud sería que la tomamos a bien en el grupo parlamentario del PRI yo creo que es no sólo relevante importante el poder establecer y el poder tener relación con la propuesta para la cancillería por parte del nuevo gobierno de la república el grupo parlamentario del PRI le solicitaría respetuosamente como lo han ofrecido poder tener una reunión con la propuesta del canciller saben que nosotros tendremos siempre una posición de respeto institucional claro cuidadosa para conocer la visión y la propuesta de política exterior del nuevo gobierno de la república entonces sería cuánto no crean que voy a cometer una faltita sino tengo que ir a la otra comisión porque están todas en línea pero muchas gracias y lo felicito presidente gracias senador Alejandro Moreno Cárdenas votación económica y así lo hacemos inclusive solamente concluir decirles que la idea de hoy no presentar un plan de trabajo es que se vaya retroalimentando con cada uno y cada una de nosotros por supuesto las fracciones complementado con las reuniones que se puedan tener ya con el doctor Juan Ramón de la Fuente así que pues no habiendo mayor asunto en la agenda perdón senadora Lili Tez muchas gracias gracias senador Murat felicitarlo a usted por haber incorporado a una persona como la maestra Yolanda no quiero que termine esta comisión sin hacer un reconocimiento muy puntual a la trayectoria de la maestra Yolanda porque inspira porque es un ejemplo de superación porque es una mujer que es un referente en la trayectoria profesional que ha tenido y quiero que quede claro y expresado mi más profundo reconocimiento y esperanza en su sensatez y su sensibilidad gracias senador Murat muchas gracias senadora Lili Tez pues si no hay mayor tema damos por concluida esta sesión y se levanta la reunión de esta sesión muchas gracias y bueno pues hasta aquí la noticia a ustedes que opinan déjenme sus comentarios y abramos el debate y ya saben si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país nos vemos en un próximo video hasta luego